Te duele tanto en el alma, sabré que nunca me amaste Y que debo marcharme, para poder olvidarte Hoy que no quiero sin ti, es que te necesito Como los peces a el agua, quisiera saber por qué Has destrozado mi vida, junto con mis sentimientos Y mi forma de amar, nunca podremos amarnos Todo bien lo sabes, que solo jugaste Que siempre mentiste, por eso ahora me marcho Me voy para siempre, para poder arrancarte Hoy que no quiero sufrir, quisiera saber por qué Porque si tanto te amaba, le cantas este dolor A mi tonto corazón, pero nunca has comprendido Lo que algo más sufrirás, que tú te regresarás Porque muy sola estarás Ya que no estás perdido, claro, nos tuvieras Pues así que te necesito, como los peces a el agua Quisiera saber por qué, quisiera saber por qué Has destrozado mi vida, junto con mis sentimientos Y mi forma de amar, nunca podremos amarnos Todo bien lo sabes, que solo jugaste Que siempre mentiste, por eso ahora me marcho Me voy para siempre, para poder arrancarte Hoy que no quiero sufrir, quisiera saber por qué Porque si tanto te amaba, le cantas este dolor A mi tonto corazón, pero nunca has comprendido Lo que algo más sufrirás, que tú te regresarás Porque muy sola estarás Lo que algo más sufrirás, que tú te regresarás Gracias por ver el video.